¡SALUDOS Y BIENVENIDOS! ¡Ay, perdón, no nos pusimos de acuerdo! ¡Y yo! ¡Oh, my God! ¡Adelante, adelante! ¡SALUDOS Y BIENVENIDOS A TODOS LOS PROGRAMADORES, NO PROGRAMADORES, PERSONAS ENTUSIASTAS QUE ESTÁN TRANSITANDO POR EL INTERNET EN ESTE PRECISO MOMENTO Y CAYERON EN ESTE PRECIOSO LUGAR, ESTE GRANDÍSIMO EVEN DEL CONOCIMIENTO Y LA OPINIÓN BIEN DADA BAJO EL RESPETO. ¡Bienvenidos a Central! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están mis queridos colaboradores? Señorita Natsumi, señor Julián Hernández, ¿cómo les trata la vida? Hola chicos, hola a toda la audiencia, buenas noches. Muy bien, esta semana muy productiva, aprendiendo como siempre. Y pues, muy bien de salud también, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Pues, les he dicho que es una de las épocas donde más trabajo he tenido en todo mi, no tan joven ya carrera de profesional, mucho trabajo. Pero, la verdad, estoy muy contento con cómo han salido las cosas, quienes siguen Código Facilito, la plataforma, pues han visto que hemos subido muchos cambios bien interesantes, muy padres, que les han gustado mucho a la gente. Pero ha sido titánico. ¡Qué bueno que hay trabajo, ahí estamos! Una buena semana, a mí nadie me preguntó cómo estoy, pero aquí vamos a... ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás? Yo lo pregunté casi al empezar. Ah, ok. Felicidades, Darwin, es un conocido de la comunidad, dice, hoy yo tuve mi primer trabajo como programador junior. Felicidades, Darwin. Gracias por las enseñanzas que me dieron en mi época de universidad, gracias a ti por seguirnos, por estar al pie de cañón en Código Facilito, te enviamos la mejor de las vibras y échale ganas a tu trabajo. Echale ganas a la chamba. Yo estoy bien, tuve la brillante idea de ponerme a hacer ejercicio esta semana, ya acabó todo esto del pretexto llamado cuarentena. Y me duele todo el cuerpo, pero ahí voy, con esto de tener una mejor figura para ver mejor para todos mis fans. Es mentira, pero bueno, no es mentira para los fans, es cierto lo del ejercicio, me duele hasta la conciencia que dejé atrás hace algunos años, pero ahí vamos. Hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito, muy interesante, sobre todo puedes compartirlo con muchas personas, que es tips o cómo iniciar en esto de la programación. Dicen que es la industria del futuro, la que más trabajo va en los próximos años, bueno, ¿por dónde comenzamos? Y hoy vamos a estar aquí nosotros tres para platicar sobre esto, cómo iniciar en el mundo de la programación. Sí, antes de entrar en materia, dice Ivana que quiere cambiarse de carrera porque no puede pasar recursividad. Quédate un rato, Ivana, quizás ahorita sacamos algunos, sacamos los tips prohibidos para pasar todas esas materias. Ahorita te pasamos los links. Sí, atinadamente Alfonso O'Neill dice que hoy la atención la roba la playera de Natsumi, también ya le dije que está... Perdón. ...muy pro. Está excelente. Segmentando este podcast. Dice, está muy chida la playera. Para que nos vayan desde la... Nos escucharán desde su automóvil en un podcast, estamos hablando de la playera del lenguaje de programación Go, Gofer, la mascota. Un lindo, un lindo Gofer. Sí, bien bonito. Opinión impopular, a mí Gofer se me ha sido las mascotas más X de la programación. No. A mí. No voy a discutir con ustedes, yo sé que ustedes dos aman a Gofer, miren, a mí me ha sido Happy True Friends más. Pero bueno. Estoy lindo, estoy lindo. Estoy listo. Bueno, pues, entramos en materia, ¿no? Como dice Rafa, hoy vamos a hablar de cómo empezar la programación. Y algo que se me hacía divertido, de hecho, antes de empezar el live ya estaban saliendo las anécdotas, era empezar con la pregunta, ¿cuál fue su primera acercamiento a la programación? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tocaron un teclado y dijeron programar? ¿Vieron salir el famoso Hola Mundo? No sé si quieras empezar, Natsumi, a contarnos cuál fue tu primera experiencia programando. Bueno, había ahí como una disputa entre nosotros porque claramente nosotros coincidimos en la preparatoria, estudiamos juntos informática. Sin embargo, puedo decir que, bueno, Rafa está diciendo, y todo el mundo, es un tema muy polémico, ¿no? De que HTML con HTML no programa. Sin embargo, yo puedo. Bueno, ahorita, en la secundaria, yo no programé, obviamente, pero creo que mi primer acercamiento con código, o cómo algo está estructurado, o qué partes conlleva y todo, pues, sí, fue en la secundaria con una maestra que nos puso como prácticas, así, literal, blog de notas, con HTML y CSS, ¿no? Yo ya me sentí aquí, este, no sé, una programadora, ¿no? Bueno, no, tampoco. Pero creo que mi primer acercamiento como para más o menos saber qué podemos construir o qué hay dentro, bueno, eso fue hace qué, 15 años, no, 12 años más o menos. Pero sí, o sea, quieras o no, eso me, como que me llamó mucho la atención, y creo que fue como un parte de aguas para que yo dijera, ah, no, pues, esto me llama la atención, quiero construir algo, así sea mi, mi blog de, mi diario de Natsumi Ángel, y que yo pudiera poner texto ahí y poner colores y que Comic Sans, CMS y todo, o sea, ya me sentía súper bien, o sea, yo no sé ustedes, pero me sentí muy chido. Pero ya como que mi acercamiento ya habiendo como algoritmos, este, lógica de programación y demás, creo que no tan profundamente, pero sí ya una primera embarradita fue en la preparatoria. Entonces, ustedes sabrán qué maestros tuvimos, qué materias, qué proyectos, y pues muy interesante todo. Todo, todo me llamaba mucho la atención. Sí, yo la verdad no creo que, creo que, de hecho, muchas personas pueden relatarse o identificarse con eso de empezar con web. Nosotros estamos actualmente en una generación de los profesionales, ya la gente pro que está haciendo las apps que usamos, empezó, que sí, jugando jueguitos como Neopets, que sí, modificando el MySpace, que sí, con los colorcitos del Hi-Five y que sí. El Metroglo. Exactamente. El código, el código de color en el Messenger. Ajá, o sea, que sí, el código hexadecimal en el Messenger. Tu paleta de colores. El de Excel. Claro, o sea, la verdad es que mucha gente empezó así. Yo personalmente empecé, creo que también en la prepa, en la prepa cuando empezamos a llevar programación, independientemente del curso de programación, que creo que empezamos con algoritmos, mi papá empezó a enseñarme a programar. O sea, tengo, la verdad, el privilegio de que mi papá, pues, también es programador. Entonces, él empezó a enseñarme a programar con Visual Basic 6 en unas vacaciones y eso fue mi primer acercamiento. Y ya después me tocó conocer Flash y ese fue mi primer amor y de tecnológico. Y ahí fue donde empecé a ahondar más en esto de la programación. Pero primero Visual Basic 6 y después Flash ahí por hace como, hace como, hace como 8, 9 años. No, hace como 10 o 12, la verdad. Hace 9 años estoy en código hexadecimal. Hace como 12 años. Hace la carrera. Sí, sí. Tú, Rafa, cuéntanos. Pues, ¿qué les puedo decir a ustedes dos? Compartir la formación educativa con ustedes dos. Lo que hicieron es cierto cuando por ahí en la secundaria tuvimos ese trabajo. De hecho, era en equipo. Hicimos una empresa en este trabajo de hacer una página web en la que tuvimos nuestro primer acercamiento con HTML. Hicimos las famosas etiquetas de título. La famosa marquí para que se moviera, tuviera colorcitos y brillitos, se moviera de aquí para allá. Había otros atributos más a esto. Creo que ahí fue la primera vez. Pero la primera vez que hice funcionar algo en una computadora, si realmente es un poco más atrás que la preparatoria, donde también llevé clases con ustedes. Tenía yo como 8, quizás 9 años. Me llevaron a un curso de verano. Mis papás se creyeron ricos y me mandaron a un curso de verano. A mí y a mi hermana. A mi hermana la mandaron a un curso de computación y a mí me mandaron a un curso de dibujo. Tiene mucha gracia porque al día de hoy mi hermana se dedica a las artes y yo me dedico a la programación. Pero en una de esas ocasiones yo entré al taller de ella en computación y estaban viendo códigos en MS2 para colocar colores, colocar cosas. Y por ahí de los 8 o 9 años, la primera cosa que hice fue abrir unos directorios y colocar un color con un comando en un programa basado en MS2 cuando tenía 8 o 9 años. Ya después mi nombre. Hackerman, ya. Exacto. Vino a la secretaria, vino a la preparatoria donde me invitaste a tomar el curso con tu papá en el verano y rechacé ir por flojo. Raidero, recuerdo que me dijiste a mi otro amigo que fuéramos a tomar clases con tu papá en ese verano. Sí, sí te invité. Me invitaste y no fue. Tuvimos algo que se fue y falleció en el intento. Cosa de la que vamos a hablar justo ahora. O sea, la aprobación es fácil o difícil, me puedo morir en el intento, puedo triunfar. Hay muchas leyendas basadas en cómo le fue a la gente en la feria, pero había gente mal en la feria en ese momento. Había gente que había de todo. Entonces, pues vamos a platicar antes de esto. Existe el gran mito de que sí es complicado y demás, etcétera. Entonces, opinión y título personal, Orien Atsumi, ¿es complicado programar? Hace unos años, de hecho, escribí un artículo que si se llamaba Si era difícil programar y yo les ponía en ese momento la analogía de que si yo te preguntara si es difícil jugar fútbol, ¿qué me dirías? Probablemente dirían que no es difícil jugar fútbol. De hecho, los niños desde los 2, 3 años empiezan a jugar fútbol. Pero si ahora te preguntara si es difícil jugar para el Real Madrid fútbol, obviamente dirías que es muy, muy, muy difícil. Entonces, algo similar pasa en la programación. Empezar a programar, programar scripts básicos o algo así no es difícil y, de hecho, es un hobby bastante interesante. Empezar a hacer páginas web es un hobby muy divertido y no es muy difícil. No requieres muchas matemáticas o lógica o física, que por ahí preguntaba Gene, me parece. Pero ahora, si quieres trabajar, no sé, para Google o algo así, pues sí es más difícil ese camino. O sea, eso sí te va a tomar de que lleves ciencias computacionales, matemáticas, algoritmos, rendimiento, etcétera. Entonces, es como un espectro muy grande de para qué quieres aprender a programar. Pero iniciar, en mi opinión personal, no es difícil, no es tan complicado. O sea, entiéndase esto como que si a ti te está costando, no es porque sea algo tuyo. Créeme que hay una barrera inicial de desarrollar la lógica y todo eso. Pero a lo que voy con que no es difícil, es que no se requiere ser una persona especial en nada. O sea, ni un genio, ni bueno en matemáticas, ni nada para poder comenzar. Esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Bueno, sí, yo concuerdo mucho con Uriel. Yo creo que como en todo, ¿no? Hay niveles, hay formas de seguir escalando. Pero yo creo que un ejemplo, ¿no? Álgebra, si tú quieres llegar a ser un crack en ecuaciones diferenciales e integral, pues es iniciar con álgebra. O sea, como con lo básico. O sea, muchas veces queremos ya irnos como que al punto más alto cuando queremos empezar con lo más bajo, ¿no? Y no bajo me refiero a que, pues, sea algo como que súper mega, hiper mega fácil, sino que yo creo que se acompaña de ser responsable, de ser autodidacta, de que no solo que, pues, te guste, sino que, pues, te vayas empapando cada vez más. Y eso, ¿no? Es muy relativo, pero es para todos. Yo creo que programar e iniciar en el mundo de la programación puede ser para todos. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay muchos mitos en este tema. La mayoría de los mitos vienen de las personas que estudiaron ingeniería. ¿Por qué? Porque convencionalmente una de las maneras para ser programador es estudiar una ingeniería en sistemas, desarrollo de software, etcétera. Antes, hoy en día ya se enseñaba programación a veces en niveles de preparatoria, para aunque sea de tronco común. Pero la mayoría del mito, personalmente, creo que viene de los ingenieros. Y para ser ingeniero, claro que necesitas entender muchas cosas de las matemáticas, una, dos, tres y cuatro, ecuaciones diferenciales, integral, diferencial, etcétera. Entonces, se genera el mito, o sea, global, en torno a programar, que también es todo esto. Todo eso es necesario para ser ingeniero. Y sí te puede servir en algunas áreas de la programación, eventualmente, si vas a hacer simulaciones, graficaciones, etcétera. Por supuesto que necesitas todo este conocimiento matemático. Pero la leyenda de que si las matemáticas son difíciles, se traslada a la computación. Siento que es un mito que la programación heredó de las propias matemáticas, por estar un poco relacionado a ellas. Pero no creo que sea difícil programar. Personalmente, yo soy de los líricos que ven programar como algo más relacionado a un flujo de palabras y un mensaje, más que a las matemáticas. Ya hablaremos después de esto, opiniones que son un poco extrañas. Pero como tal, yo no pienso que sea complicado. Estoy en el barco. ¿Alguna vez, Uriel, para dar una conferencia a mi universidad? Era crack. Estudiaba la universidad y daba conferencias a otras universidades. Era sobre todo el mundo puede y debe aprender a programar. Este era el mantra que manejaba en aquel tiempo el señor Uribe. Bueno, gracias Facundo por tu aportación en el Super Chat. Muchas, muchas, muchas gracias. Se aprecia. Gracias Facundo. Perdón, estaba hablando, no lo vi. Gracias Facundo y Barzaval. Le mandamos un saludo. Aquí mira, Cody te manda las gracias. Facundo, por tu colaboración para ese bello contenido. Vale. Genial. O sea, yo quisiera nada más mencionar esto porque un tip que yo le quisiera dar a todos los que enseñan programación, y de hecho es un tip que yo aprendí que es muy importante, nunca cuando tú enseñes algo debes de asumir simplicidad, ¿no? O sea, no debes de usar frases como que así de fácil lo vamos a hacer o simplemente tienes que hacer eso o es solo esto a cosa sencilla porque no para todos es igual de fácil. Y si alguien recibe ese mensaje de que algo es fácil y para él no es fácil, puede caer en la idea de que él es el que no está hecho para eso. Los maestros de matemáticas. Exacto, ajá. Entonces, que no se entienda esto de que la programación la pueden hacer todos como el hecho de que va a ser fácil para todos. Y hay algo que nada más quisiera agregar es que si para ti ha sido difícil aprender a programar y ya lo estás intentando y ya estás llevando un curso o lo que sea, intenta una cosa distinta. O sea, si estás llevando clases, ahora ve videos. Si solo estás ve videos, busca un bootcamp. Si ya estás en un bootcamp, otra cosa, ¿no? O sea, la verdad es que muchas veces... Los libros. Si no... Los libros en programación están súper infravalorados. También, claro, por supuesto, 100%, ¿no? Entonces, búscale otra cosa para que puedas ir viendo si no es como te lo han explicado y no tiene nada que ver contigo, ¿no? Es correcto. Entonces, hay mucho mito sobre esto. Traten de no escuchar esas voces. Si tú estás comenzando, traten de no escuchar esos mitos. Generalmente son agregados de... Vienen de otras... Generalmente las matemáticas, por ahí. Hay uno que otro gatekeeper que dice quién puede y quién no puede. Ya hablaremos más adelante de esos malos personajes. Bueno, ¿por dónde comenzar? Hay algunas pequeñas cositas que todos nosotros... Que todos los programadores, la gente que tiene... Que aprende a programar debe desarrollar. Si tú tomas un curso de introducción a la programación, verás estas palabras en casi todos. Los algoritmos, lógica de programación, instrucciones. El primer paso, pues seguramente sería la lógica de programación y los algoritmos. Creo que este es el primer paso para ir para allá. En este punto, ¿qué es lo que deberíamos entrenar o priorizar? Hablando de programación. Bien, yo tengo el primer aporte y es la... Digamos, la mentalidad. La mentalidad, cambiar tu mentalidad a mentalidad programando. Cambiar el chip al programador. Es como empezar a ver las cosas como un flujo de datos. Pienso que así es lo primero que tienes que ver. Tener un paradigma y pensamiento de ver las cosas como un flujo y no todo por ahí. Eso es lo que dice. No sé qué opinan los demás. Mira, ¿alguien dice algún apunte muy interesante sobre la lógica, por cierto? Eso iba a decir. Sí, adelante, Natsue. Dice Jesús este... La lógica de cada uno es diferente. Hay quienes hacen un proceso con tres líneas de código. Hay otros que lo hacen con diez, pero hacen lo mismo. No hay que preocuparse. Lo único que nos ayuda es la constancia de leer, buscar, investigar. Hay programadores de años que tienen que consultar bibliotecas de código y otros programadores. Sí. Y nos vamos a topar con código que está así, pero no te dice mucho. O sea, no es muy descriptivo. Y eso tal vez nos va a romper la cabeza y vamos a creer que no. O sea, que ese código es de la NASA o quién sabe, ¿no? Es de Cracks. Exacto. Es de Supercracks. Bueno, igual sí. Y encontró como la forma de cómo simplificar una línea o diez líneas de código. Pero eso no significa que sea el mejor o el peor código, sino yo creo que la mayor parte del tiempo nos la pasamos leyendo código que escribiéndolo. Entonces, tener un código elegible y que se entienda el nombre de tus variables y demás, pues, es mejor a simplificar, ¿no? Este, tu código. Y porque, pues, no solo tú vas a leer ese código, lo van a leer muchas personas. Claro. Sí. Sobre lo de los skills que uno debe priorizar a desarrollar, ¿quieres agregar algo, Natsumi? No. Adelante. Vale. Bueno, yo lo que quisiera agregar es, este, creo que va mucho con lo que dice Rafa, de aprender a solucionar problemas. Eso es muy importante. Cuando empezamos a programar, es muy similar a cuando empezamos a hablar inglés. Entonces, mientras estás pensando qué quieres decir, estás pensando cómo lo vas a decir. Y eso lo hace muy difícil. Es por eso que, por ejemplo, el inglés es más fácil escribirlo al principio, porque es más lento eso de cómo lo voy a decir. Solo tienes que pensar qué vas a decir. La programación es igual. Tienes que pensar, por un lado, cómo lo vas a solucionar y después cómo lo vas a escribir en un lenguaje de programación. Pero muchas veces cuando iniciamos, queremos solamente oír directo a cómo lo vamos a escribir sin saber cómo lo vamos a solucionar. Entonces, muchas veces es muy útil solucionar primero el problema en una hoja o en tu mente o como quieras y después escribir ese código. Entonces, creo que programar se trata mucho de cómo solucionas un problema y casi menos o en una menor proporción cómo lo escribes en un lenguaje de programación. Escribirlo en un lenguaje de programación es fácil porque simplemente necesitas googlear cómo hago tal cosa, pero si ya sabes cómo solucionar el problema. Entonces, creo que el skill que yo pienso que deben de aprender a desarrollar es ese cómo solucionar el problema. Y ahí hay muchas estrategias y particularmente en la programación uno debe de enfrentar los problemas como una serie de pasos. Pasos bien chiquitos de que te van a llevar hacia la solución, ¿no? Pero yo diría que es eso de cómo solucionar este problema, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Hay que aprender a leer como dice Natsumi. Estoy de acuerdo con Uriel. Programar es realizar una, cumplir un objetivo, hacer, a eso se refiere Uriel, con solucionar un problema. Tu programa, tu instrucción, tu strip debe rellenar la necesidad de algo. O sea, debe cumplir el objetivo de algo. ¿Cómo vas a hacer ese objetivo? Pues tienes que marcar tu camino hacia esto. Esa serie de pasos en el camino para lograrlo, a eso nosotros le llamamos algoritmo. Si de verdad estás entrando a esto, pues te vas a encontrar con cosas como un diagrama de flujo, que es una representación gráfica de esa serie de pasos para lograrlo. Ahora, el lenguaje de programación, la manera, ser descriptivo con las variables, con la sintaxis, como nos están diciendo, es la forma en la que lo vas a hacer. Y muchas veces esto, a mi opinión, ya entra en el apartado de la técnica. Repetir, practicar, trabajar, te va a hacer que seas mejor, más descriptivo, más las formas. Tú no expones igual en la universidad que como exponías en la secundaria. Tu lenguaje se amplió, tu práctica se incrementó, viviste más cosas en el proceso, entonces te puedes comunicar mejor. Mucha gente prioriza montones esta parte, que si la técnica, la sintaxis, las cosas y demás. Yo estoy con Uriel. Lo más importante al inicio es llegar a este paso, definir bien, entender cómo llegaste a esta parte. Luego se genera este grandísimo meme del programador que es, hace lo que yo quería que hiciera, pero no sé cómo lo hace. Entonces, funcionó, está haciendo lo que quería, realmente no sé cómo lo logré. Y a muchos nos pasó al inicio. Es como, lograste el cometido, pero no me preguntes cómo, solo llegó. Lo importante es esto, que entiendas el cómo. Y ya con el cómo, pues ya el detallito y la forma, la buena letra, se va adquiriendo con el tiempo. Por supuesto, es importante. Yo no sé. No, adelante, Nancy, adelante. Ay, perdón. Sí es muy importante el hecho de plasmar en papel o ya sea en tu misma computadora los famosos diagramas, ¿no? Después del análisis viene el diseño de tu solución. Y, pues, yo creo que como programadores muchas veces nos saltamos esta parte de, que si los casos de uso, si ya hablamos de un sistema más grande, los diagramas de clase, los de diagramas de secuencia o varios diagramas que tenemos, ¿no? Que de UML, ¿no? Y yo considero que no necesariamente tienes que hacer todos, sino con cuál tú te acoplarías mejor. E incluso puede que tú digas, no, pues este diagrama aquí me faltó esto. Pero sí, tenerlo como visual te ayuda a comprender de que otras áreas puedes como que ir abarcando o retroceder y decir, no, pues aquí me fumé, estoy bien loco, no, no, esto me va por acá. Entonces, eso te ayuda bastante. O sea, verlo, yo entiendo que no muchos somos visuales, pero creo que ayuda bastante el hecho de plasmarlo en un papel y no tanto como que ya diagramarlo así. Luego ya lo pasas tal vez con más tiempo, ¿no? En algún programa de edición de diagramas, pero es muy importante antes de ponernos a programar. Por eso están los famosos que si pizarrones de que ahí, o sea, hasta se ve como algún arte, ¿no? De que se ven un buen de cosas los actores, el problema, el objetivo final y demás, ¿no? Yo creo que esa parte no nos debemos de saltar jamás. Y digo, no necesariamente tienes que llevar como una formación súper extensa de esto como para que tú mismo digas, a ver, las etapas de desarrollo de eso, ¿cuáles son? Y no solo, porque entiendo que la implementación y echar código suena genial, pero todas las demás áreas no hay que olvidarlas. Claro, de hecho es tan importante que, pues, precisamente se han desarrollado metodologías de cómo expresar gráficamente un programa o una solución, ¿no? Los diagramas de flujo, los diagramas OML y otros diagramas que, como dice Natsumi, no es que los tengas que saber, sino como tú te acomodas gráficamente a explicar tu solución, pero pues existen también esas formas ya estandarizadas de expresar esas soluciones. Yo no sé ustedes si lo manejaron mucho la audiencia, pero muchas veces cuando alguien está empezando, incluidos nosotros, siempre dice algo así como, es que ya sé más o menos, pero me cuesta desarrollar mi lógica de programación. Eso usualmente se refiere a solucionar el problema. Y ya que lo solucionas, o sea, pero no siempre la gente que está empezando sabe eso de que a eso se refiere. Simplemente puede copiar la solución de alguien más y puede hacer los ejercicios, pero cuando se trata de solucionar los sus propios problemas es donde les cuesta. Ahí es donde les digo, eso más tiene que ver con solucionar problemas que con escribir código como tal. ¿Qué es lo que diferencia generalmente en el mercado de un buen programador o un programador del resto? Al final de cuentas, quien ya haya conseguido trabajo en la audiencia o algo por el estilo, sabrá que la gente regularmente busca buenos programadores y muchas veces no enfatizan que si sabes X o Y lenguaje, etcétera, etcétera, lo que buscan es que seas una persona con una buena lógica o la capacidad de solucionar problemas que pueden surgir en el día, a día. Probablemente te las apañes bien ya con cierto segmento de código, cierta ascendencia, ciertas formas de trabajar algunos ciclos o algunas cosas, pero lo importante es precisamente esto, tener la capacidad de idear esta solución, decir, esto va a servir para esto y ya después desarrollarlo. Y para desarrollarlo ya se vale mucho más apoyarse a otras cosas. En este live que hablamos de tips para iniciar en la programación, un tip sería es, no está prohibido ni es pecado apoyarse de lo que alguien hizo más como referencia. A veces, y a mí me tocó mucho crecer en este ambiente, es como que el macho legionario es el que hace su código a pelo, él solito y las cosas y demás. Él vino, tuvo una epifanía y tuvo las palabras reservadas, vinieron a su mente y las plasmó en su editor de texto. Pienso que esto es mucho más basura que se creó por ciertos sectores de comunidad que en lugar de ser un apoyo constructivo. Para mí un apoyo constructivo es, hay algunas cosas que ya están puestas ahí, hay guías, hay referencias, no está mal, nadie se está muriendo. Nadie ha hecho un sistema solo, o sea, todas las líneas del código, eso no ha pasado en la historia del software, o al menos en el software que usamos en el día a día, casi todo está respaldado en el trabajo de muchas personas y no solo de una, así que eso, quiten el mito. Pregunta a alguien en la audiencia, no sé si quieran, aquí está la preguntita, no sé si quieran ahondar en eso, es necesario tener buenos conocimientos de matemáticas. ¡Pum! ¿Han visto esos memes de cuando dicen, ¿quién es mejor Iron Man o Batman? Y es así como, tranquilos, ¿no? ¿Quieres iniciar la pelea aquí o algo así? Este es el equivalente en programación, hablar sobre qué tan indispensables son las matemáticas. No sé si quieras agregar algo. Para mí sí son importantes, sin embargo, puede que el tipo de programación al que tú te estés dedicando no necesariamente vayas a desarrollar tanto, tanto matemáticas, o sea, puede que estés en otras áreas, ¿no? O ni siquiera lo vayas como que a ocupar mucho, sin embargo, está como que ahí el tema, ¿no? De los operadores y demás, y eso, pues, no sé, desde álgebra, pues, eso tú lo ves y dices, no, pues, este, para cada lenguaje puede que cambie, ¿no? Bueno, y ya ahí por ahí me puedo meter con que no le tengas miedo tampoco a los tipos de lenguaje. Claro que mejor opta por el que tú te sientas más cómodo, sin embargo, la sintaxis es lo de menos. Pero yo creo que no te debes de preocupar tanto por el lado de que tienes que ser un súper aquí máster de matemáticas, sino las cosas básicas, obviamente, y enfocarte más, pues, en tu lógica, ¿no?, de programación. Y, pues, sí, irse paso por paso. Yo pienso que es una pregunta muy, generalmente, más planteada desde el mito que desde la objetividad. ¿Necesario buenos conocimientos en matemática? ¿Qué es matemáticas? Aritmética, al que aritmética necesitas buenos conocimientos en aritmética para vivir, necesitas las tablas para contar, para que no te den mal el cambio, para que no te, de verdad, hasta para vivir necesitas buenos conocimientos en matemáticas. En tu día a día. Ahora, generalmente, en la programación se inicia con álgebra. Buenos conocimientos en álgebra necesitas los básicos. Esta letra más esta cosa igual a esto. Eso es lógico, esas ciencias exactas. Y creo que hasta ahí con que manejes un manejo de álgebra bastante sencillo, una ecuación de primer grado, ya no te estoy pidiendo algo más, claro que puedes iniciar a programar. El resto viene en el camino. No necesitas grandes cursos de matemática. Vuelvo a lo mismo. Muchos de los mitos acerca de la programación están fincados en las carreras de ingeniería, donde el terrible mal del mito de las matemáticas se trasladó también a la programación. Bueno, generalmente es una ciencia exacta, enseñada generalmente muy mal, de muy mala manera, porque, seamos honestos, el 80% de la gente le teme a las matemáticas. Tú conoces a una persona, yo conozco a una persona que dice, me voy a esta carrera porque ahí no hay matemáticas. No hay matemáticas. Exactamente, entonces, todo este escurantismo de las matemáticas, tristemente la programación lo heredó, no es su culpa, solo necesitas un conocimiento bastante general de álgebra, que sin ofender a nadie el conocimiento básico de la álgebra, lo adquieres en la secundaria o en la prepa. Entonces, y con esto tienes, o sea, no necesitas saber ya ecuaciones diferenciales para programar algo bien o útil, que le sirva una empresa. O sea, eso sí es medio mito. Para muchas cosas más importantes, claro que sí las vas a necesitar, pero se va dando, ¿no? Conforme llegues a ese camino, antes de llegar a ese punto, seguramente tuviste que aprender una buena serie de cosas antes y ya no va a ser un misterio para ti. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo también y con Atsumio. Creo que ambos estamos en la misma línea. Una es que yo no les aconsejaría que decidieran si estudiar o no programación por la cantidad de matemáticas que vaya a haber, porque una de las cosas por las que es difícil enseñar o aprender matemáticas es porque es muy complicado llevarlas a la práctica. O sea, te ponen problemas que no van a pasar en la vida real y eso hace que para algunos sea difícil aprender. Precisamente la programación es una forma de poner en práctica las matemáticas en algo que sí puedas usar, en algo que sí te pueda gustar. Que si vas a hacer un juego, pues aprender de qué colisiones, de qué gravedad, de qué aplicar fuerza de gravedad, etcétera. Animaciones también se necesitan un poco de matemáticas. O sea, más bien la programación te puede ayudar a ser todavía mejor en programación, ¿no? Y conforme vayas creciendo como programador o como programadora, también tu skill de matemáticas va a ir incrementando y tú... Exactamente. Y sí, este... Perdón, Rafa, adelante. Eso es lo que iba a comentar. Es gradual, o sea, te vas a contar. Me preguntaba, ¿buenas matemáticas para iniciar? O sea, para iniciar, 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 por supuesto que necesitas tantas. O sea, vas en el proceso de crecimiento. Como dice Uriel, vas por acá, habrá quien diga, no, pero para tal problema, tal cosa sí necesitas grandes matemáticas. Para que tú llegues al escenario en el que necesitas ese problema, tuviste que haber recorrido algunas cosas antes. Y ahí vas creciendo gradualmente. Eso es lo que creo con las matemáticas en este punto. Pero para iniciar, 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 estamos de acuerdo en que hay gente de prepa que está iniciando a programar y que claramente no tienen un gran conocimiento de ecuaciones tan complicado. Entonces sería un poco disonante decir, se necesitan muchas matemáticas para iniciar. Para iniciar, creo que no. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Perdón, también el Ate. Perdón. Ahí vas a agregar un Ate, adelante. Sí, sí, sí. Bueno, ya no nos salimos tanto del concepto, pero en sí, como qué cosas necesitas, ¿no? Como inicio. Leí por ahí que, por ejemplo, del inglés, ¿no? Y creo que alguien más le comentó de que esto ya lo vieron en otro live. No importa, en este live también lo volvemos a decir. Creo que hay temas no más importantes, pero que también no debemos de perder de foco. Yo creo que eventualmente creo que el inglés te va a servir sí o sí muchísimo, porque puede que, no sé, un método que veas, no sé, en el lenguaje de programación que estés utilizando, sepas qué significa en inglés. Dices, ah, no, pues entonces sí lo puedo utilizar. Puede que aquí lo pueda utilizar, ¿no? De alguna forma. Y ahora sí, como que equilibrando todos estos puntos, pues obviamente te vas agregando como ese valor agregado. Bueno, valga ser la redundancia. Sí. Y como mencionábamos, ¿no? O sea, todo depende, o sea, de qué tipo de programación. Y más adelante, tal vez ya me estoy adelantando un poquito, pero en un trabajo, por ejemplo, una vez un amigo me comentó y va como que de acuerdo a lo que dice Rafa, ¿no? Perdón. De que fue muy chistoso. Dice, no, pues yo aquí vine a aprender matemáticas. Porque realmente, o sea, dice, yo no sabía que pues iba a como aplicar todos esos tipos de conocimiento. Y él, por ejemplo, se metió como que de lleno a la facturación electrónica. Y pues yo también ya estuve como en unos proyectos así. Entonces, todo depende como que a qué tipo de programación te vayas a dedicar. Pero tampoco le tengas miedo porque pues todos empezamos así. Y puede que pues muchos pensamos que sabíamos bastante, ¿no? En cuanto a ciertas áreas, pero no. Ya la vida real es distinta. Pero de inicio no se abrumen tanto. O sea, sí es tener como las cosas básicas, pero es ver un todo, ¿no? No nada más una cosita. De acuerdo. Un saludo a la maestra que está ahí en el live. Fue nuestro maestro, de hecho, en la prepa por ahí. ¿Quién? Un saludo al profe Chamé. ¿El profe Chamé? Ah, mi buen amigo. Saludos al profe Chamé. Saludos. Hablando, hablando de cómo aprendimos a programar, ¿no? Bueno, por ahí alguien dice, ¿no leen a los de YouTube? Sí, leemos a los de YouTube. A veces lo que pasa es que no podemos comentar todos los comentarios porque este live nos va a dar hasta las 2 de la mañana. Y pues hay que dormir, pero... Pero por ahí va. Sí. Sí, bueno. Una de las cosas que siempre salen a realicir cuando hablábamos de eso, de introducirse a la programación, es este tema de con qué lenguaje empezar, ¿no? Siempre se genera esta duda de cuál es el mejor lenguaje para comenzar. No sé si quieran mencionar. Yo voy a tirar mis dos candidatos. En lo que sí es la esponja. La gente está casada con lo que aprendió. Yo diría que Python y JavaScript serían mis lenguajes para empezar a programar. No sé ustedes qué quieran ahí arrojar. Yo también, que como que aconsejaría mucho Python y ya ves que por el lado de que puedes como que aprender tanto de frontend como backend y ya tú por ahí puedes decir, no, pues me gustó más frontend, me gustó más backend y por ahí. Y Python, pues, bueno, yo leí una vez un comentario, literal, es como pseudocódigo. Pero no, o sea, tiene muchas bondades y hoy día es, creo que se ocupa el primer lugar, ¿no? Hasta hoy de entras a github.com y ves como que el top 10 de los lenguajes de programación y por algo está en primer lugar y sigue creciendo en, bueno, ocupando el primer lugar por ahí, ¿no? Pero sí, para esos, ellos. Vale, Rafa. C y ensamblador, dice Rafa. Turbo C. Como en la prepa. En la prepa. Ahí estamos, sí, estamos, este, Cemos, me parece también en la prepa. Pienso desde la práctica, ya que recorrí un poco de tiempo, pienso que Python, por supuesto, y cualquiera lo dirá, es muy noble para muchas cosas, para aprender, el tipado, etcétera, etcétera. O sea, cualquiera que ya recorrió te va a decir Python. Estoy de acuerdo con eso. Python es muy noble para comenzar. Sin embargo, pienso que para llegar a este estatus de conocimiento, para saber diferenciar y entender la nobleza de uno y otro, tuviste que haber entendido algunas bases. Y estoy en el barco en el que C no es tan malo para esta clase de situaciones. Sobre todo porque aquí entra este dilema de aquí los influencers del internet generalmente es viva Python, muera C, porque C lo enseñan en la universidad. Y no se trata de eso. Pero pienso que mucha gente comenzó en este barco y no fue tanto tiempo el que se perdió. Creo que se te puede enseñar algunas cosas, aunque es trabajoso al inicio. Trabajoso solo si sabes que hay algo más sencillo. Pero para, si es lo que estás empleando desde inicio, también te puede llevar. Hay gente que pregunta aquí Ramiro, ¿qué opinan de PHP? Y lo voy a decir, disculpe, me lo voy a decir. En lo que sí. No se hace tan mal la idea. No se hace tan mal la idea. O sea, honestamente con PHP puedes rápidamente empezar de que con la creación de páginas web y plataformas y guardar que en la base de datos y todo eso. Entonces, no se me hace mal la idea. De hecho, mi primera experiencia con una base de datos fue con PHP. Y es uno de los lenguajes más sencillos para hacer eso. O sea, si ya te dirás que Python, o sea, puede tornarse complejo ya ponerlo en algo práctico web. Y estamos hablando para alguien que está súper empezando. Claramente para alguien que ya lleva uno o dos años hacer web con Python debe ser una cosa bella. Pero estamos hablando así súper mega empezando, ¿no? Tuve una epifanía. Aprender a manejar. ¿Quién de acá sabe manejar? Claro, para cumplir el objetivo de moverte en un vehículo, pues está el coche automático y el coche estándar, ¿no? Python es un poco, digamos, más automático. No tienes que preocuparte de muchas otras cosas más, más te haces acción, tu dirección y manejas. Y genuinamente estás manejando. Hay otros lenguajes que son más como este tema de la estándar. Te tienes que encargar de otras cosas más para que se realice el objetivo que tú estás viendo. Los puristas dirán que al entender mejor el proceso te hará mejor conductor. El procedimiento es según lo que tú valores. El procedimiento o lo más adelante. Pienso que lenguajes como Java y otras cosas más sí están ahí en el sector del coche estándar. O sea, te tienes que preocupar por meter el embrague, el clutch, le decimos aquí en México y otras cosas. Entonces, cuando pudiste haber aprendido de una manera más sencilla, como lo es con un coche automático, pero también te va a dejar buenos dividendos haber aprendido si tuviste esta cosa. Ahora bien, programar no siempre tiene cierto nivel de frustración. Y yo soy una de esas personas que se frustraron al aprender a manejar un coche manual al inicio, en las subidas. Lo vi quebrarse en un curso de programación orientado a objetos. Me quebré también con Poe y algunas otras cosas. Cómo manejar estándar. Algunas cosas te cuestan al inicio, la subida, etcétera y demás. Pero a la larga te va a dar buenos dividendos entender todo este entorno. Pero lo más sencillo al inicio, un lenguaje como Python, ¿no? ¿Para qué le buscas, no? Sin embargo, si tienes algún papá como el mío que dijo, no, manual o nada, por ahí debes tener un maestro que dice, no, se aprende con SEO, con Java y lo demás es extra. Ya sabes esto y vas a saber todo, dicen ellos. Puede ser que te encuentres una persona así y tienen su dosis de razón. No los ignores del todo. Tampoco le creas a todas las personas en Internet porque hay mucha gente casada en Internet con ciertos lenguajes y te dirán, no, este, PHP para todo, desde el inicio y para siempre o todo lo demás. Y es una opinión sesgada. Yo trato de ser lo más imparcial posible. Están estas dos cosas. Tú elige. Pero si te gusta no frustrarte, vete por acá. Y yo soy una de esas personas. Vale. Duda, ¿con qué lenguaje aprendieron ustedes a programar? O el primer acercamiento, bueno. Así, el primer Hola Mundo escrito en la historia de Natsumi. HTML. Ok. No, pues en la prepa con Visual Basic. Justo lo que mencionabas hace ratito. Por dos. Y después fue con C. Después C, sí. Miren, este par de pasantes están diciendo C++. Nuestra maestra de C++ no hacía rotundamente mal. Nuestro maestro de C sí era bueno. O sea, él sí nos enseñó por qué servía tal cosa. O sea, yo difiero de ellos y estudié en la misma preparatoria y con los mismos cursos. Y yo creo que C, o sea, con el profesor de Cañaveral, fue más selectivo que Visual Basic. Yo creo que ahí aprendimos a hacer cosas. O sea, yo aprendí Visual Basic con mi papá, o sea. Ah, bueno. O sea, yo aprendí. O sea. Dijiste mucho. Sí, este. O sea, la verdad, mi primera acercamiento. Y después, uno de mis primeros también lenguajes de Faction Script, que es una, le llaman un superset de C. Que es muy parecido a C, pero no era C como tal. Y que también era muy parecido a JavaScript. Así que también hacer la transición a JavaScript se me hizo fácil después de haber aprendido Action Script. Dice, yo empecé programando el despertador del celulo para no llegar tarde al trabajo. Por aquí. Pondré el programa 6 a M y lo puse con la calculadora. ¿Así veras cosas útiles que hice? Sí fueron con C. Con C, ok. Mucho, hay mucho Visual Basic acá, C, C++, Pascal, Fox Pro. Ustedes me dicen ahí, ustedes me dicen su lenguaje y yo puedo inferir qué edad tiene. O sea, decírme eso. Me dicen Visual Basic 6, Pascal, ahí. Sí, está, 30, si dices Visual Basic 6. Ajá, ese que dijo Pascal, yo ya sé más o menos qué edad tiene. Entonces, por ahí vamos. O el que dijo Fox Pro, sí, ya. Fox Pro. Ah, sus, han tenido mucho Pascal. Pascal. Exactamente. Ay, Rubín. Pascal. Por ejemplo, aquí este jovenazo que dijo Arduino, él o es relativamente nuevo en esta programación o es relativamente joven, ¿no? Sí. Ay, ya me siento. Ya tenía como 21 años cuando los arduinos vinieron al mundo. Pascal, tengo 24, pues tienes maestros muy vintage, yo creo. Entonces, va por ahí, porque sí está algo. ¿Sabes quién me haría sentir viejo así como dicen Natsune que hacen notas las arruinas? Los que dicen Processing o una cosa de esas visuales. Esos que me haría sentir viejos. Oye, los que me haría sentir viejos. Oye, los que me haría sentir viejos. Oye, los que me haría sentir viejos. Son la generación Z, los centenials. Es correcto. Ahí el que, si alguien se saca aquí su, ¿cómo se llama? Este scratch o estas cosas, dices, no, esto es piernito. Oye, sí, sí. Oye, está muy bien, ¿no? Yo tengo maestros vintage, estudiaban en SSH. En Samblador, para tener una conexión más profunda con el ordenador. Ah, tengo un problema. Yo sé que es verdad, pero. Automat. Este, esos budistas que quieren estar más en contacto con la computadora y con la máquina que hacen el Samblador. El Samblador es un coco, para quien no tenga conocimiento de que es el Samblador, pues es justamente el lenguaje. Cuando quemamos los dos, ¿te acuerdas, Uriel? Al lenguaje. Al lenguaje mágica. Natsumi me salvó en las materias donde había que llevar. Arquitectura, creo que era, ¿no? Arquitectura de computadoras. De computadoras. Por lo más básico de una computadora. Con el propio pon. Sí, es que, bueno, para los que no sepan, Natsumi también tiene un background de ahí de unos años. No sé cuánto fue, pero para mí que fueron como dos años, tú, acrita y aclaren, de mecatrónica. Y así esa parte también se quedaba muy bien. Es cierto, estudiaste mecatrónica. Sí, dos cuatrimestres. Pero era tronco común contra desarrollo de software. Pero, pues, sí, o sea, y es desde el primer cuatrim ya circuitos. Entonces, pues, la verdad, cuando me cambié software, pues, fue como un poco más sencillo, ¿no? De llevar esas materias. ¿Hay alguien en el chat que quiere que yo no duerma hoy? Que dicen que el 5-8-8-6. ¿Qué dicen que el 5-8-8-6? ¿El 5-8-8-6? ¿El 5-8-8-6? ¿El 5-8-8-6? No, equipos muy buenos, la verdad. Esos muchachos de la escuela. Seguimos entonces. Ahí está lo de los lenguajes, ¿no? Ya que estamos hablando de lenguajes, podemos hablar de algo similar. Áreas del desarrollo de software. Porque hay diferentes, digamos, sectores de la programación, tipos de desarrollo, al que te puedes dedicar. Es un abanico considerable y dentro de esos abanicos vas a encontrar más cosas todavía. Puedes ir más profundo y encontrar gente que se especializa en cierto paradigma, cierta forma de programar, ciertas cosas, cierto lenguaje. Vamos a hablar de lo general. Van diciendo un área de la programación, el otro dice otro y a ver hasta dónde llegamos. Vamos a hacerlo didáctico. Empieza, Tona. Bueno, pues, no sé, por ahí la audiencia también, no sé si nos quieran compartir cuál fue su primer tipo de lenguaje de programación que, no sé, que haya iniciado con estructurada, con orientado a objetos, funcional, por ahí que nos vayan escribiendo. Pero, bueno, yo creo que de los tipos de programación que yo considero o bajo la experiencia, ¿no? Trato de no hablar mucho sobre la experiencia, pero creo que sí es importante porque luego dices, no, pues, ¿por qué empecé con esto cuando me hubiera empezado con algo más sencillo para no frustrarse tanto, ¿no? Pero sí, muchas veces decimos que sí, o sea, programación estructurada y C++ y C Sharp y C y demás, pero, pues, no necesariamente. Yo creo que hoy día ya, no tanto yéndonos ya los frameworks, sino los tipos como de ejercicios que puedes ir haciendo como más sencillos y entender en sí, pues, cómo se construye todo, ¿no? Y, bueno, yo creo que una de las áreas donde podrían como iniciar y que a mí me parece o me ha servido mucho y me gusta bastante, pues, es la programación web, porque puedes, perdón, iniciar tanto del lado de front-end como con back-end. Entonces, este, por ahí, yo creo que el tipo de programación web, pero si obviamente ya están incursionando con estructura de datos y demás, pues, sigan, o sea, por eso no hay problema. Pero si sienten que, como decía Uriel hace rato, que sienten que no están avanzando mucho o sienten que eso no es para ustedes, pues, busquen por otro lado. O sea, en serio, el desarrollo de software y la programación es inmensa y pueden ir viendo como otros lados, ¿no?, de esta área. Sí, totalmente. Yo, ahí, pues, también quiero, bueno, decía Rafa que fuéramos de grande variedad, pero yo también quiero hacer, no sé, énfasis. Ustedes saben que yo he hecho web desde hace 10 años. Entonces, para mí, siento que soy una persona muy visual y muy de producto, más que de desafíos técnicos. La web funcionó muy bien para mí. O sea, la posibilidad de hacer de que animaciones, colores, interfaces de manera rápida y de subir una página y que la gente lo use es lo que me motivaba a seguir aprendiendo este programación. Y yo creo que ahora, a diferencia de cuando yo empecé a programar, también puedes encontrar mucho de eso en el desarrollo móvil. La única barrera que existe es que, pues, es un poco, burocráticamente es un poco más difícil subir una app que subir una página web. En costos quizás vayan similares, pero en papeleo y formularios y procesos es más difícil subir una app. Así que si, por ejemplo, tú estás del lado de que quiero hacer algo que la gente use y eso es lo que te motiva, yo me iría por web, ¿no? Sí, gracias por sus comentarios. Más áreas, hay bastantes, les digo, o sea, pueden, hay diferentes formas de verlo, o sea, ya sea por lenguaje, por área, por paradigma, por modo de, por estructura, ya sea estructurada, por objetos, o sea, por el tipo de dispositivo al que va. Hay que te puedes especializar en hacer móvil, este, computación únicamente para, para aplicaciones de escritorio. Generalmente las personas que trabajan para gobiernos, etcétera, y demás, se pueden dedicar a, a esta parte. Hay otras áreas, ciberseguridad, testear, scripts, si eres más emprendedor y más acá, pues, el desarrollo web es un poco más para, para ti, desarrollar aplicaciones híbridas. Hay montones, puede ser un especialista únicamente de aplicaciones en Android, porque Android Studio es un ecosistema, o sea, ese IDE y ese entorno es gigantesco. Puede ser un desarrollador de tecnologías Apple, que tiene su propio entorno, sus propias reglas, sus propias formas. Puede ser una persona que se dedique a programar cuestiones cercanas a la investigación, más cercanas a las matemáticas, etcétera, hacer simulaciones, análisis de riesgo. Les digo, áreas hay por montones y en el camino seguramente las vas a ir encontrando. ¿A cuál especializarte? Yo te diría que es una cuestión de gusto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo les recomendaría a la audiencia explorar o cómo, cómo descubrir qué es lo que me gusta? Porque hay un montón, o sea, hay montones de cosas. Yo les gustaría la pregunta a ustedes dos para que la, para que la audiencia comprenda mejor quien de verdad esté dudando hacia dónde irse. ¿De qué manera creen que pueden ellos tomar la decisión para a qué parte o qué manera tomar? En el supuesto de que te quieres especializar en algo. Si quieres ser un gurú de lo sé todo, pues eres libre. Pues yo les diría que la mejor forma de hacer eso es este experimentar, especialmente cuando estén jóvenes, pues van a tener mucho la oportunidad de, de aprender cosas. Y no, 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 no se queden con una y exploren otras hasta que encuentren una que de verdad les pasiona, especialmente si están en un estado de barrera. Por aquí ahorita decía Ivana que ella está en séptimo, me parece, en séptimo semestre, pero sigue en programación dos de tercer semestre en el que se lleva recorciada. O sea, es como que una barrera en la que ya no siente que progresa. Ahí es un llamado a intentar algo distinto. O sea, yo pienso que independientemente de lo que se te pida hacer en la universidad, tú por tu propia cuenta y ahorita, de hecho aquí en los docs, me parece que Natsumi anotó un punto sobre ser autodidacta. Tú puedes experimentar la programación de una manera distinta. O sea, si por ejemplo te están enseñando que estructurada con C, no, pues ahora intenta JavaScript y desarrollo web, ¿no? Entonces, yo pienso que ese nivel de frustración es donde dices, es donde ves que necesitas intentar algo nuevo. No sé si Natsumi quieras agregar algo más en ese sentido de cómo ir explorando la industria. Sí, yo creo que también de manera como de inicio, creo que hay algo que casi no nos dicen o no nos comparten o no nos dicen, pues son los patrones de diseño, ¿no? No tanto enfocarnos como en un lenguaje de inicio, ¿no? Sino el cómo podemos basarnos en algo para solucionar nuestros problemas. Pues sí es enfocarnos como en el diseño de la solución, ¿no? Y por ahí podemos empezar a investigar también sobre los tipos de patrones de diseño, cuáles como los que más utilizan y para qué tipos de desarrollos, ¿no? Y bueno, voy a hacer como un paréntesis por ahí, un comentario que me parece muy interesante. Creo que ya se fue, ay, de hace ratito, pero sobre la edad, ¿no? Creo que también otro central, ya habíamos tocado un poco de este tema, pues si ya eres una persona que estás en un equipo, ¿no? De trabajo, por así decirlo. Nunca sientas como que eres menos o que la gente es más, ¿sabes? O sea, cada quien busca como su forma y no es como que alguien llegó antes o después, simplemente llegaste ahí, estás aprendiendo. Y yo creo que la comunidad también tenemos de ir desarrollando nuestro lado humano, nuestra tecnología humana. Y no tanto de seguir como que aprendiendo y más, sino compartir y ser solidarios. Porque creo que, considero que todos, absolutamente todos, y no solo hablo de la programación, iniciamos desde cero, ¿no? Desde que no sabes cómo ambientar una computadora o no sabes que, no sé, hasta una conexión de base de datos. Yo creo que en esta comunidad estamos para eso, ¿no? Como para apoyarnos unos a otros. Pero no tener miedo, yo todos pasamos por lo mismo. Sí, mira, ponte, él pone que tiene 36 años y que sus compañeros, 36 años, o sea, está súper joven, de verdad. Como tú, ¿no? 36 años, ¿no? Casi como yo, casi como la edad que se me ve en la cara después de... La edad de mis ojeras, que si no las tapo. No, crámenla, qué producción he hecho. Estás, o sea, estás en la edad, estás en la torre. Claro, estás en tu prime. Yo, por ejemplo, te puedo decir, o sea, mi papá empezó a programar hace, ¿qué te gusta? 30 años, un poco más. Y él sabe hacer apps de Android. Y durante esta cuarentena estuvo siguiendo un curso de Flutter, por ejemplo. Y también me estuvo contando que estaba, le operaron un ojo, entonces ahorita no puedo usar pantallas. Y estaba escuchando en audio un libro de React, ¿no? Entonces, en realidad, él ahorita tiene como 55 años, mi papá. Entonces, neta, no hay edad para dejar de aprender. O sea, siempre hay oportunidad para seguirse actualizando y no hay edad para empezar tampoco, la neta. O sea, sin problemas. Es correcto. Aquí lo que hay es camino. Lo que sobra es camino. Lo importante es que nosotros nos pongamos ciertas metas para que vayamos. Saludos a todas las personas del instituto. A ver, ese instituto. El Instituto Emiliano y Somascos en Guatemala. Saludos a todos los alumnos que nos estuvieron aquí comentando en el chat de Facebook. Saludos a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, por vernos. Pueden vernos a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Music y Anchor cada jueves. Me parece a las 12 días sale el nuevo episodio. Este episodio saldrá la siguiente semana. Pueden ver los enlaces. Ahí los va a colocar Uriel en pantalla. Les decía, camino para donde jalar, hay bastantes. O sea, ustedes pueden llegar a este mundo de la programación y tienes tu propio contexto. Tu edad, de dónde vienes, cómo te enseñaron en la universidad, qué lenguaje, algunas barreras, algunas cosas. Yo estoy entre las personas que hubo cierto momento en que la programación ya este monstruazo no es para mí. Me voy a comunicaciones. Porque pues lo que sí era otra cosa que sí me salía bien en la vida, ¿no? Este, comunicar cosas. Pero por ciertas formas, por ciertas cosas personales, dije, voy a seguir en la carrera de sistemas, pues porque llevo ya en séptimo. Entonces, si no era como que sobrara mucho el dinero en mi casa para cambiarme de carrera a esas alturas, entonces dije, voy a tratar de capitalizar lo que ya tengo en este momento. Haz algo que les diré a ustedes. Entonces, no echen tampoco tan fácil en el saco roto lo que ya han estado logrando, porque puede ser una buena base, un conocimiento que ya tienen. Caminos para... Exacto, y todo sirve en tu camino. O sea, realmente lo aprendido, pues, te deja, digamos, cierto, al menos cierta sabiduría para elecciones. Camino para dónde jalar, les decía, hay bastante. Ya si quieres ir para web, si quieres ir para móvil, si quieres ir para este y el otro, les diríamos nosotros, exploren, conozcan personas, ábranse a este mundo. Una de las pocas cosas que yo le recriminaría a mi universidad, y no estoy hablando más de las universidades, me digo que esté mal, es que a diferencia del instituto, el instituto, a ver, de Guatemala, a diferencia del Instituto Miliani de Guatemala, que hacen muy bien las cosas, no nos expusieron al mundo, a lo que hay allá afuera, a la diferencia de tecnologías, a las diferentes formas que hay de trabajar, a otros lenguajes, a otras personas. Mi universidad cometió el pecado de decir, aprendan aquí, se aprende a usar C, aquí se aprende a usar Java, aquí se aprende a usar simulaciones en MATLAB, y esto es programar. Programar es mucho más. Hay montones de maneras y afuera de tu universidad y las puertas de tu casa y en tu computadora. Hay mucho mundo, mundo al que puedes acceder desde tu computadora. Yo te diría, explora, ve la comunidad, gente, aquí en Cudi Facilita somos una comunidad de programación, intégrate, únete, conoce más personas, ve abriendo más proyectos, date tu exploradita por GitHub. Pienso que lo más importante para ustedes es que estás como en un videojuego, explora el mapa para que puedas encontrar buenos tesoros. Y porque para cada uno de nosotros va a haber distintos tipos de gusto, puede que tú digas, no, pues, o que incluso descubras que te gusta más base de datos. Por ejemplo, ahí alguien mencionaba por ahí o automatizar pruebas o quién sabe. Entonces, yo sí considero que podríamos, bueno, como que explorar de todo un poco y ya te decides, como dice Rafa. Explora, explora y porque esto es un mundo muy grande. No, y creo que mencionabas un punto muy importante, Rafa, en el sentido de la comunidad. O sea, yo pienso que si tú tratas o procuras formar parte de grupos de programación, especialmente donde hay gente que ya es más experta, esas personas te van a acercar ya sea a través de pláticas, jacatones, talleres, a las distintas áreas de la programación sin que obviamente tú las tengas que estudiar una por una. Y ahí es donde más fácil puedes agarrar ese cariño y ese amor por alguna. Y pienso que esta es una época muy interesante para hacerlo porque, digo, desafortunadamente estamos en medio de una pandemia, pero eso también ha significado que todos los eventos tech, todas las conferencias, todos los meetups son online. Entonces, tú puedes meterte al meetup que hacen los de Medellín JavaScript o los de Medellín CSS, aunque vivas, no sé, como nosotros en México. Tú puedes pagar tu entrada a la ng-conf de Angular, aunque no, y ya no tienes que pagar el vuelo hacia Estados Unidos. Entonces, pienso que eso de formar parte de un meetup y todo eso te va a acercar mucho a esas experiencias. Y es como lo que estamos haciendo ahorita, pero más seguido, ¿no? Claro, expónganse a la comunidad, a lo que es el entorno. Hagamos meetups. Progresivamente vamos a hacer meetups online. Púlganme arriba si quieren que hagamos meetups. Exacto, dejen su pulgar arriba, su emoji de aprobación si quieren que hagamos meetups. Ese es como un mito, porque ustedes están hablando, nosotros estamos aquí. Es cierto. A ver, a ver, está ahí estafando a la gente, Uriel. A ver, sus estrellas en Facebook y Superchat. A ver, si me gusta, me encanta y si compartir en Facebook y también si me gusta en YouTube. Pero bueno, ya luego más adelante vamos a hablar sobre qué lenguajes. Hay muchos episodios de Central por delante, qué tienen mal mercado, qué les conviene y qué no. No somos gurús ni cosas, pero hay cosas que se han mantenido y hay industrias específicas en las que tú puedes aplicar. Por ejemplo, yo creo que la gente deje de tener iPhone aquí a 10 años, así que tú aprendes Swift. Entonces, es lo que te puedo decir desde rapidito. Pero en otro Central podemos hablar de lenguajes, programación y tendencias en el mercado. También por ahí, perdón, vi un comentario sobre, que creo que les pedían como tal ingeniería en sistemas computacionales. Yo creo que en otro Central igual vamos a estar hablando sobre los tipos de programas académicos o carreras de ciencias computacionales en las que si tú todavía estás en secundaria, preparatoria y eso te llama mucho la atención. Y claro, también vamos a ir hablando sobre si es necesario o no un título y todo eso más a detalle, ¿no? Pero para irnos enfocando en qué pueden estudiar y demás, ¿vale? Vale. Ahorita les estoy buscando el... Muchos pulgares arriba, eso me agradó. Está, vemos la aprobación de la comunidad. Les diría, hay que explorar. Hay muchas veces cometemos este pequeño pecadillo de quedarnos en nuestro mundito, en lo que hay, en las cosas. Ustedes vayan, si escuchan algún mito de alguna comunidad en su localidad, vayan. Y si no, ahora que estamos en este mundo digital, pues también métanse en algunas cosas, en foros, etcétera, y vayan ampliando lo que es la visión de este ecosistema. Llevamos ya varios años como industria, más o menos. Ya llevamos algunos 30, 40 años, 50 más o menos de industria. Ya hay montones de lenguajes, montones de personas, montones de empresas, montones de necesidades. Y para este punto puedes encontrar algo que a ti te agrade, que a ti te gusta, incluso algún perfil, algún rol dentro del esquema del software. Porque a mí la mente explotó cuando puedes pertenecer a la industria del desarrollo de software sin ser específicamente el que escribe el código. Y dices, ah, caray, ¿eso se puede? Sí, sí, hay otros roles, hay otras personas que trabajan en estos aspectos. Hay gente que está haciendo, que hace testing en las empresas, que se dedican a hacer esta clase de situaciones. No necesariamente escriben ellos el código, hacen esto. Hay gente que está en calidad. Exactamente, escriben código, no necesariamente son los que escriben el producto en esta clase de situaciones. Miren, van a encontrar roles distintos para esto. Igual, si te gusta desarrollar interfaces, el frontend, el desarrollo web, vas a ver que, miren, esto es como un centro comercial y alguno de todos los departamentos te va a gustar. Por ejemplo, a estas alturas de mi vida, uno de los departamentos favoritos del supermercado es el del hogar. Bueno, pues me gusta andar con unas gocitas. Hace estaba yo más borra, pues me gustaba más el de electrónica y esas cosas, pero ahorita algo te va a gustar. Entonces, les metemos por allí. Adelante, Natsby, adelante. Sí, y la verdad no es porque sean mis amigos y código facilito, la verdad sí, pero creo que, pues ahí está el curso de introducción a la programación, está el curso de Java. Entonces, métanse, métanse, pues tal vez no solo a este portal, pero hay mucha información en internet donde pueden, pues, aprender, pueden iniciar. Pues yo digo que código facilito porque la verdad yo lo he recomendado mucho con, pues, personas muy cercanas a mí y la verdad me han dado reviews, comentarios muy buenos de las tutorías de Eduardo, de Luis, de Uriel, de los, de los, este, como tal, las pláticas que da Rafa. Entonces, son personas que realmente le agregan mucho, mucho valor humano y cómo explican y cómo desde ceros tú puedes ya darte una idea de qué es este mundo, ¿no? Entonces, métanse mucho a esos cursos, la verdad, certificados. Sí, me tocó así, la verdad, así, paréntesis, compartirle a un amigo que su papá está en consultoría y estaba, pues, literal, como analista. Alista de la base de datos, ya es un señor, pues, grande de edad y, sin embargo, pues, para moverlo a otro proyecto, pues, tenía que saber programar, o sea, y, y, y puedo decir que con código facilito quedó en dos, tres semanas, pero el señor, miren, se puso las pilas, mis respetos. Entonces, yo creo que muchas veces dicen, no, pues, tienes que tener la necesidad para aprender, no esperemos eso. No sigamos empapando esa información de, 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 que es, que hay tendencias, sí, pero más bien, tú, en qué te gustaría, en qué te gustaría tú verte en un futuro no muy lejano, ¿no? Pero bueno. Vale. Sí, muchas gracias. De hecho, yo también quería recomendarles algunos recursos. Primero, es una plática. Ahorita se las estoy tratando de agregar, este, aquí a la pantalla. Es una plática que hicimos con unos desarrolladores, así nosotros decimos, devs exitosos, que cambiaron de carrera. Entonces, ahí hay una, hay dos que hicieron, que estudiaron química, hay una, está Cero que estudió cocina y, 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 y varios más. Eh, Wendy, que estudió periodismo y que después pasaron a la programación, ¿no? Entonces, chequense ese live, ahí ellos dan muchos tips y consejos desde su experiencia propia, que estudiaron carreras distintas y que después cambiaron hacia la programación. Pueden, pueden darle una checada a ese live. Y también les quería compartir, eh, el curso de, eh, un nuevo video que subimos aquí al canal de Código Facilito. Donde aprenden a hacer su primera página web. Eh, entonces, también esa semana, aunque como ya lo mencionamos. El curso de introducción también. ¿Mandé? Buena. El curso de introducción también hay que colocar. Sí, ya tengo el link. A ver, no sé, pero lo mando a nuestro chat, Orién, para que copie si quise. Vale. Ok, eh, también, aunque no es como tal, les decía, web, eh, programa, también los puede motivar este bastante. Y ahorita nada más les voy a poner el link que me acaba de pasar Natsumi del curso de introducción a la programación. Y después, mientras no, si quieren agregar algo ya para ir cerrando el. Sí, ya que estamos compartiendo recursos, tips, o sea, en el curso, el curso que nos acaba de colocar Natsumi, nuestro curso de introducción a la programación, hay una especialidad completa para aprender a programar. Vas desde no saber absolutamente nada de lo que es programar, vamos paso a paso con animaciones, cosas, etcétera, hasta desarrollar un videojuego. Vas a pasar por algoritmos, por algunas cosas básicas que llamamos estructuras de datos, etcétera. No te preocupes, vamos a ir paso a paso en esto. Hay cosas muy básicas que son muy puntuales sobre cómo aprender programación, que son algunos ciclos, algunas, algunas estructuras de datos. No te preocupes, vamos a ir por ese camino. Eh, ya casi nos vamos, solo les diría, nos diríamos a ustedes con una última sección de este live. Es la motivación. Muchas veces es importante. Muchas veces no se trata de que venga solamente a decir de que hoy le voy a echar ganas, sino que veas algo que te empuje, que te ayude a hacer. Generalmente viene de otras personas. Los seres humanos percibimos esperanza y motivación de otras, de las otras personas. Y para eso está la comunidad, para decirte, yo también tuve este problema, yo puedes, este, puedes ver de esta manera. No te preocupes, la edad no es tan complicada. Para eso precisamente sirve esta comunidad, para que entre todos nosotros vayamos saliendo adelante como individuos que forman parte de este colectivo. Formen parte de la comunidad de Código Facilito, que no es solo una comunidad de Código Facilito, hay una comunidad en general de desarrolladores que pueden estar aquí. Y puedes formar parte, vengas de donde vengas. Alguien dijo que ahorita es blogger de tecnología y demás. Esto potenciará tu trabajo. Cuando empieces, si empiezas a implementar algunas cosas de programación, entenderás quizás de más de cerca algunos valores, algunas cosas puntuales sobre ciertos gadgets. Y mira, irás todavía más arriba. No importa de dónde vengas. Totalmente, coincido contigo. Yo, como último punto, quiero agregar algo que, la verdad, cuando yo inicié en la programación no fue algo que yo directamente lo utilizara. Sin embargo, creo yo que es importante y te ayuda mucho por si más adelante ya quieres incursionar en el ámbito laboral. Bueno, pues, es Git. Aprende Git y crea tus propios repositorios en donde tus secciones, no sé, hoy aprendí Java, un poquito de Java, hoy aprendí un poquito de Go, hoy aprendí un poquito de Python y así. Y tú mismo vas a ir viendo cómo vas, o sea, ya al último vas a ver cómo tu historial de cómo fuiste como evolucionando o haciendo los cambios a tus propios, pues, códigos, ¿no? Es muy interesante porque incluso uno ya como que estando en el ámbito profesional, tú mismo ves cómo cada vez como que trabajas de manera más ágil, ¿no? Y el hecho de ver, de seguirte preparando, de seguir viendo estos cursos, te das cuenta que, pues, es imposible saberlo todo. Incluso me atrevo a decir que, pues, sí, o sea, es como que pensabas que tú, bueno, que es de alguna forma cuando que hay más puntos, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, no sé, te dijeron, no, yo ya sé programación orientada a objetos, pero la verdad, de manera conceptual y ya aplicarlos, tal vez no sabías todo. Entonces, nunca es tarde ni siquiera te sientas mal porque voy a ver, la verdad, ¿quién no googlea? ¿Quién no pone a ver cómo convertir un string y así, ¿no? Entonces, este, siempre, siempre vamos a seguir investigando, siempre, nunca dejar de investigar, de ver qué más áreas podemos ir como afinando. Pero, bueno, volviendo al controlador de versiones, aprendan Git, ya sea con GitHub o con GitLab, adelante, es gratuito y, pues, eso te va a dar como un preámbulo muy, muy bueno porque, pues, yo conozco personas que, que tal vez están trabajando como en cosas como muy viejitas y no estoy hablando mal de SBN, de Subversion, pero, este, ahorita, pues, más empresas están apostando, pues, tener sus repositorios en, en Git, ¿no? Entonces, este, pues, eso, les doy ese consejo como agregado, Git. Y, bueno, eso es todo, pues, simplemente no tengan miedo, yo creo que es muy fácil decir no tengas miedo, pero, pues, atrévanse y descúbranse ustedes mismos porque puede que para lo que a mí me guste, a Ariel no le gusta, a Rafa no le gusta, pero a ti sí, entonces, ustedes denle, todos pasamos por lo mismo. Ahí ya vi el GitLab, punto, vamos a agregar todos los cambios, no importa que truen. Sí, muchas gracias a Natsumi y a Rafa por estar en este live, la verdad estuvo muy padre, se fue bien rápido el tiempo, va a quedar grabado, sí, ya les compartí ahí por el chat los links para la plática sobre esto de las personas que cambiaron de carrera, así que dénseme una vuelta por ahí y, pues, nada más quisiera agregar que hacer énfasis más bien en lo que dijo Natsumi de que encuentren algo que los motive. También, como dijo Rafa, la motivación a la hora de aprender es muy importante. Si lo que les están enseñando o como les están enseñando no los motiva o no los llena, pues, busquen otra cosa, ¿vale? Y, pues, bueno, con eso creo que podemos cerrar. Muchas gracias a todos por haber estado en este live. Nos vemos todos los jueves a la misma hora, 9 de la noche, hora de México, ¿vale? Nos estamos viendo por ahí el padre de la familia que tiene algo que hacer. Ahí se escucha. Sí, ya se escucha a Gael. Ya se escucha a Gael reclamando atención. Saludos a Gael. Saludos a toda la familia Oriel, también a Natsumi. Nos estamos viendo en otro live. Gracias por estar. Cuídense mucho. Nos vemos a todos. Nos queremos mucho. Nos queremos ver. Chao. Gracias por vernos. Bye.